El proyecto se enmarca bajo la gestión eficiente de recursos hídricos y consiste en la implementación de sistemas de captación de aguas lluvias SCALS integrados a un sistema de sensorizado y automatización para maximizar la eficiencia del uso de aguas lluvias, esto con fines productivos de tuna y para una potencial recarga de pozos. Lo anterior se debe a que actualmente estamos ante un escenario creciente de emergencia hídrica, es por ello que se hace necesario por un lado incrementar la oferta de agua y por otro implementar una actividad productiva cuya huella hídrica sea mínima. Es aquí donde la tuna aparece como una alternativa de producción debido a que es una especie adaptada a soportar climas secos con una baja demanda hídrica y es representativa de la zona, pues en la región metropolitana concentra el 43% de la superficie total. Ahora, este proyecto se realizará en la comuna de Tiltil debido a que ha sido una comuna severamente afectada por el escenario de emergencia hídrica, donde ha sido declarada como zona de escasez en 5 de los últimos 10 años. Por último, y en cuanto al mérito innovador, se identifican el desarrollo de sistemas tecnológicos de bajo costo, altamente personalizados a las necesidades que presenta la producción de tunas y con capacidad de ser escalables a cualquier comuna de la región metropolitana o del país. Esto permitirá mejorar el almacenamiento y el consumo del recurso hídrico en el sistema de riesgo y en la producción propia de tunas, junto a concentrar las bases para la elaboración de un modelo de resiliencia frente a escenarios de escasez hídrica y cambio climático.